¡Tranquilo, sardino! ¡Ale, aria, aria! ¡Para, Pedro! ¡Dónde vas! ¡Aria, aria! ¡Está bien! ¡Faco! ¡Faco! ¡Acá! ¡Acá! ¡Pedro! ¡Toma el caboz! ¡Chica, atrás! ¡Faco! ¡Basta! ¡Faco! ¡Vale, jueves! ¡Vale, jueves! ¡Vale, jueves! ¡Batá, patá! ¡Batá, patá! ¿Como es que querés boludo? ¡Ale, ale, ale, para el fondo! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Pedro! 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 Para que no te haga foco en la máquina... No, aparte en el medio, en el medio del lado... Siempre el sol se te duele de espalda. ¿Verdad? ¡Vito mucho! Pues siento que lo que era Andrés. ¡No, lo sé! Pero hablálo vos también, boludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Solo! ¡Tranquilo! ¡Solo! ¡Afuera! ¡Fale! ¡Sí! ¡Fale! 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 ¡Cicla! Hablé un poquito más. ¡Profe! ¡Hablé! ¡Sacó John y no había nadie! ¡Que se tranquilice! ¡Fale! 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 No subas vos en la presión, no subas vos en la presión. Ahí está, ahí está, sobra ahí, yo estoy ahí. ¡Sí! ¡Alejos, pedí la visita! ¡Mielo, mielo! ¡Martín! ¡Dale! 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 ¡Para un poco! ¡Muelte un poco más! ¡Solo! ¡Solo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Pero eso! ¡Solo! ¡Desvivo! ¡Desvivo! Ahí, que no salvan, que no salvan. ¡Ganamos! ¡Simple! ¡Simple! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sí! ¡No! ¡Fuck! Fue el cambio Martín Armarina del 3 Pedro Peti de 5 Paco, Valen, cauti arriba Paco, Beti, Valen, cauti arriba Por izquierda Paco, dole 5 con el Peti Si, bien valen, bien valen Faltadrás Listo, sin falta, sin falta Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Solo, Beti, solo Paco, está de volante o bravo? Paco, está de volante Seguilo, seguilo, pegado Bravo, vale No, pero tenemos que irse abajo Sacó un poquito más Defendé que les viene a Pedro Pedro, Paco, acá, acá te invitan Dale Dale, dale, ahora, ahora Ahí está Pedro, vos con marca Ahí está Ahí está Ahí está Dale, 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 se la sacan encima Ahí va Ahí va Sí, Pedro Sí, Pedro Sí, Pedro Sí, Pedro Sí, Pedro Buena, buena, buena Bien, bien Paco, Paco, dale vos Cambiá, Pedro Pedro No, no, pero déjame Pedro, ponete la puerta Pedro ¿Eh? Levanten la puerta, daría vos Tú te Sí ¡Facu! Sí, hermano Sí Tú te, tú te marca Pedro, anda No va la barrera Uno va la barrera Pará, ahí, Pedro No, no Foco, aparecí Foco, aparecí Pedro, chocalo 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 Solo, 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 tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, mueve Subile despacio, subile, subile ¡Vámonos, compito! ¡Camillo,ámelo! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Podestingo Vas adelante que desh vuestra ! Sí Te muevo ¡Vámonos! No, nada Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡No! ¡Arco, arco, arco, arco! ¡Fuego! 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 ¡Fuera, Valer! 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 ¡Alejo! ¡Alejo! ¡Es esa판! ¡Vamos con esa! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a la vez! ¡Volvemos ahora! ¡El cebo! Mateo, dejate de joder A Mateo, a yo no, boludo Dejámosle de joder Valentín, Valentín Valentín Sí, dale, dale, rápido Váquo, váquo Váquo, váquo Váquo, váquo Váquo, váquo Váquo, váquo Váquo, váquo Váquo, váquo, váquo Matojo afuera Dale Pedro 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 está bueno, hay cosas... si está, no vemos acá pero bueno, ya hablé allá que no va a haber nadie en la 100 así que ya no esperan nada y así es como con este pibe, después más tarde nos vemos y después de la semana mañana ya te mando el link pero igual, pero Moncho yo me lo puedo ir igual ya vos le decime eso yo el lunes te mando mañana te mando todo si, mañana yo te mando todo, queda tranquilo si? dale, dale tranquilo te pide arriba, arriba, dale listo, listo, nada, nada nada, nada, nada afuera, afuera, afuera mira a Kevin si, está bien está bien fue el cambio, Mariel Martín dale manda 5 al 4 hay una silla hay una silla hay una silla hay una silla ahí nos encontramos hay una silla no está bien afuera, afuera ¡Ario Martín! ¡Bien! 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 ¡Dale mate, dale poquito más, mate! ¡Bolazo! ¡Bolazo hiciste... ¡Docho! ¡Boooooooooooomzie! ¡Maldita있는 AB! ¡B mayor いません! Fue un 2 de 4, cicla de ultimo, Valencia en el medio, Valencia en el medio, ya esta. ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Qué inspiras vos! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Bien Kevin! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Girá, girá! ¡Gordo! ¡Por favor! ¡Cuidado que hace! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Bien, Frank! ¡Bien, Frank! ¡Levanta, levanta! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quién es, boludo? ¡Tú de fondo! ¡Tú de fondo! ¿Te gusta el fondo? ¡Ojo! ¡Juez Cambio, Martín Menín! ¡Anda el foco arriba! ¡Jagú! ¡Jagú! ¿Qué te voy a hacer con un taquito, boludo? ¿Por qué le voy a hacer las prendas y las jugadas? ¡Un taco! Una que hiciste parar, se te fue para abajo el pie. Es uno que hace el taco. ¡Una que tiene el taco! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Segundo palo! ¡Tú de fondo palo! ¡Fuera el час! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Con tres! ¡Con tres! ¡Cicla va fuera! ¡Cicla va fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos un rodado! ¡No te sé! ¡Estamos jugando, loco! ¡Ay, boludo! ¡Esto ya, boludo! ¡Muchasas! ¡Están haciendo un cambio mientras estamos jugando, boludo! ¡Buenos lados! ¡Buenos lados! ¡Buenos lados! ¡Buenos! ¡Buenos lados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Martín! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!